Con su venia, senador, presidente. Primero, quiero felicitar a todos en el Día Internacional de la Felicidad. Mucha alegría en este Senado. Nos preocupa el incremento de casos en los que pacientes con lesiones que ponen en riesgo su vida o mujeres en trabajo de parto están siendo rechazados de los hospitales o se les está negando la atención médica a la que según nuestra Constitución todos tenemos derecho. Es alarmante que cada día sea más común escuchar que médicos, directivos de hospitales, enfermeras y hasta choferes de ambulancias se han negado a prestar un servicio que por humanidad y sentido común deberían dar a quien lo necesite independientemente de si se es o no derechohabiente. ¿Por qué por encima de cualquier trámite burocrático, de cualquier autorización, está la vida de las personas? Sabemos, gracias a información del Inegi, que aproximadamente el 77% de los usuarios de servicios de salud acuden a consulta externa, el 16% a servicio de urgencias y 6.5% a servicio de hospitalización. Lo que llama la atención es que el 67% de las personas que acuden a los servicios de urgencias dijo sentirse no satisfecho con la atención que reciben, mientras que sólo el 33% dijo sí estar satisfecho. Estos son datos de expectativas y experiencias de los usuarios del sistema de salud en México. Este es un estudio de satisfacción con la atención médica. Esta realidad coincide con el rezago en muchos estados del país. En Oaxaca, Guerrero y Chiapas, alrededor de una de cada cuatro mujeres murió en su casa. Y en Guerrero y San Luis Potosí, 15% fallecieron en la vía pública. Cifras que evidencian un serio problema de acceso a los servicios de salud en los estados con mayor marginación. Quiero compartirles algunos casos ante los que no podemos quedarnos callados o cruzados de brazos. En octubre pasado, en el Hospital General de Guaymas, Sonora, José Sánchez Carrasco, un jornalero agrícola de 38 años de edad, falleció en el exterior del hospital esperando atención médica que nunca llegó por carecer de servicio médico y de dinero para pagarlo. En San Antonio de la Cal, Oaxaca, la señora Almarrut Mendoza Martínez dio a luz afuera de una clínica porque le negaron la atención. Un caso muy conocido ocurrió en San Felipe, Jalapa de Díaz, Oaxaca, con Irma López Aurelio, de 28 años de edad, a quien también le negaron el servicio por causas desconocidas. Terminó dando a luz en el jardín de la clínica. La presidenta municipal denunció que esa no era la primera vez que ocurrían estos hechos. Otro caso que llena de indignación ocurrió en Puebla, en donde una bebé de apenas un mes de vida murió en brazos de su madre, Liliana Gutiérrez Casas, por falta de atención médica en el Hospital General de Tehuacán. La madre vio morir a su hija tras una espera de más de 20 minutos para ser atendida. Al llegar al área de recepción, solo se encontraba el vigilante del hospital, quien respondió que se sentara y esperara su turno. En San Jacinto, Amilpas, Oaxaca, una mujer tuvo a su bebé en el baño del centro de salud de la comunidad. Es indignante que según medios de comunicación, el chofer de la ambulancia y el doctor de la clínica local se encontraban dormidos en ese momento. Aquí en el Distrito Federal, un caso lamentable fue el de Alexandra del Río Guerra y Alejandro Barrera Fernández. Fueron asaltados, les dispararon y cuando llegaron a un hospital de la colonia Escandón, Alexandra falleció al no recibir los servicios de urgencia, porque les dijeron que tenían que esperar a que llegara el Ministerio Público. La semana pasada, en Villahermosa, Tabasco, falleció una bebé porque su mamá sufrió un aborto en el baño de la clínica. Primero, la rechazaron del Issste por no ser derechohabiente y en el Hospital de la Mujer tampoco la atendieron porque un encargado de admisión estaba integrando un expediente y otro terminando su jornada laboral. Es evidente que en muchos lugares hace falta infraestructura, que hay sobrecupo en hospitales y escasez de personal, pero eso no es justificación para negar la atención a pacientes que verdaderamente la necesitan, ni para que se actúe con insensibilidad y de manera negligente. Por eso, la senadora Adriana Dávila, Pilar Ortega, Rosa Adriana Díaz Lizama, Elia Hernández, Sonia Mendoza y el senador Francisco Salvador López Brito, presentamos esta iniciativa para impulsar dos reformas que van en el mismo sentido. La primera, una reforma a la Ley General de Salud, artículo 469, para considerar un delito la negación de la atención médica, para sancionar al profesional técnico o auxiliar de la atención médica que sin causa justificada se niegue a prestar asistencia a una persona específicamente en trabajo de parto instalado, activo y regularizado y o con ruptura de membranas o en casos de urgencia derivado de accidentes, lesiones graves, descompensaciones o aquellos casos en los que se ponga en riesgo la vida del paciente, la madre o del producto, o que niegue la asistencia de servicios médicos en general. Queremos que se impongan sanciones específicas de seis meses a cinco años de prisión y multa de cinco a ciento veinticinco días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate y suspensión para ejercer la profesión hasta por dos años. Además de esa sanción, se separará del cargo o comisión a quien teniendo la responsabilidad de prestar los servicios de salud, omita o se abstenga de prestarlos. Y la segunda reforma va de la mano y es para sancionar la misma conducta, pero ahora en el Código Penal Federal, en el artículo 230, al que se le agrega un numeral, para imponer las mismas sanciones también a los directores, encargados, administradores, así como al profesional técnico o auxiliar de la atención médica de cualquier centro de salud, cuando incurran en dicha omisión o actos negligentes y que se persigan por oficio. Esta iniciativa tiene dos bondades, terminar con la impunidad, brindar protección efectiva a los pacientes y garantizar herramientas legales que protejan el derecho a la vida y el acceso a la atención médica. Y la segunda, es un importante paso a favor de la prevención de estas conductas, genera incentivos para que todo el personal del sector salud asuma el compromiso de poner a los pacientes como su prioridad. Es cuanto, Presidente. Gracias, Senadora. Mariana Gómez del Campo. Mariana Gómez del Campo. Te escucha y actúa.